Música Carrero para el carro, para el carro carretero Y de vino en mi jarro que yo pegué primero Si penas de alguna pena, si salgas de alguna herida Mi vino de cariñera te la curará enseguida Y luego por el camino, si te pregunta cualquiera Dile a lo que sabe el vino que te dio Patricia Vera Ahora dicen que estás sola, que ese hombre la dejó Y que anda como loca, que ha perdido la razón Y que de noche y de día, se la veneno tardó Por su pena que en su día, pregonando su dolor Y por los rincones se va diciendo Si compré un ronito del ronero verde, no serás feliz Y luego por el camino, si compré un ronero verde, no serás feliz La verá, la verá, la verá, su nyao verde Y la verá, en mi jarro verde, no serás feliz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.